¿Quieres saber qué hay a 65 metros bajo una cueva? Bienvenidos a la selva ecuatoriana. Nos adentramos a las profundidades de la selva en busca de la Cueva de los Tayos. Salimos desde Méndez, al sur de Morona, Santiago, hasta Yuquianza, con una hora de recorrido en bus. Ya en Yuquianza empezó nuestra expedición en lancha, con 45 minutos de recorrido hasta el corazón de la selva amazónica. Los paisajes son fantasiosos, como si estuviéramos en el mundo perdido de Jurassic Park. Iniciamos nuestro sendero a las 6 de la tarde hasta el campamento base. Estamos ya subiendo hacia el campamento base. Les iba a compartir desde mañana, pero quería compartirles un poco del sendero. Son las 8 de la noche, vamos caminando ya dos horas en un bosque totalmente oscuro y lloviendo. ¿Sacado de la madre, ñaño? Matado. Miren el sudor. Miren el sudor. Sudor. Chuta. Este día va a comenzar a llover más. Ya tres litros de agua nos hacía. Me traguí un mosco. Continuamos. Miren, miren amigos, pensaban que no había camarones. Miren, aquí está el dato que existen camarones de río y salen en la noche. Mírate la piedra. Mírate la piedra. Para ustedes estas tomas, ve. Ah, y no hay pocos, hay muchísimos, vean. Dos horas y media nos hemos tomado. Hemos llegado ya al campamento base. Una caminata fuertísima, fuertísima. Y estamos bien cargados con agua. Saben que yo venía del último y yo miraba acá, miraba acá y miraba atrás. Y a lo que miraba atrás, pucha, 22. Y la psicología te juega, ¿no? Porque tú como que das una luz, como que escuchas algo y ve y digo no, no, no. Miren, amigos. Sí, tú dices que la has visto a la línea. Después de reverenda caminata, ya nos merecíamos un calito de pollo. A recargar fuerzas. Qué bestialidad, vacanzísima. Caminando 15 minutos. Miren este tipo de ají que nos acaban de presentar. Único aquí en la Amazonía. Así mismo estamos todos. A ver, Josué. Jimmy, Jimmy, ahí va a venir a eso que llega ahorita. Jimmy, Jimmy. Detallado, Jimmy. A ver, pruebe. Filas. Amazónico. No, un poquito nomás de ley. Ya dijo que está picoso. Ahí va. Eso parece azúcar granulada. Dale. Ahí. Azúcar morena. ¿Qué es? Ají. ¿Te pico picante? Puro drama. Arre, arre. Buen ají. Buen ají. Guau. Está muy rico. ¿A qué sabe? A plátano de colado. No. Plátano en agua. ¿Pero el plátano maduro? Sí, maduro. Es como una chocola. Ah, ya, ya, ya. No. ¡Pero el plátano! ¡Vá, ya, ya! No. 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 ha llegado la hora cero vamos a descender 65 metros de profundidad por la cueva de los tallos hasta la base más o menos nos vamos a demorar una a dos horas en el descenso porque somos 15 personas y ahorita nos están equipando con los cascos y el lana es de seguridad la linterna es tan miedoso pero hay que hacerlo amigos para descubrir junto a ustedes desde aquí arriba se escucha cómo se mueven los tallos que son las aves emblemáticas de este lugar incluso como y 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 Es el turno de Josué. Un poco nervioso, pero para eso estamos aquí. Hay que descender. Con ganas. Vamos, si se puede. Sin palabras, amigos, estoy súper nervioso. Tengo miedo a las alturas, pero vamos a darlo. Con fe. Cuídense para atrás. Sueltas. Eso, eso. Amigos, les quiero. Vamos allá. Hijo de pera. Qué bestialidad. Ahorita ya es mi turno. Somos los últimos a bajar. Y estamos en el tour que nos ayudó, que es Enigma Paranormal. ¿En qué meses ves ideal venir acá? Justo en esta época que estamos ahorita y por mayo más. Porque de ahí ya viene la lluvia y esto si no. Ah, ya. Entonces aquí les dejo el número de contacto si es que quisieran hacer esta experiencia de la cueva de los países. Entonces ya me toca. Amigos, así de mágica es la naturaleza. Estamos ya en la parte de abajo. Y des en cuenta las plantas que hay. Incluso dentro de la cueva. Eso es porque las semillas. Como esta que es palma. O palmera. Estas semillas caen. Desde las alturas de. De los tallos. Y pues. Buscan tierra. Y miren. Comienzan a crecer. Y no hay solo estas. Por acá hay más. Ya les voy a indicar. El sonido que ustedes escuchan. Son las aves llamadas tallos. Y de ahí el nombre a la cueva de los tallos. Traten de venir siempre. Con unas. Si quiero unas 10 pilas. Porque mientras se va andando. Se va agotando. Entonces es mejor asegurarse. Acá tienen más ejemplares. Vean. Dentro de la cueva. Y las semillas de 50 en el suelo. Mira. Y huele un olor fuerte. Me parece que de guano. Miren. Esta es la. Cáscara de huevo de un. De un tallo. Caído naturalmente. Wow. Mientras firmaba. Acaba de caer. Esta pluma de tallo. Mira que belleza. Luego de haber descendido. De la primera. Entrada. Que es de 65 metros. Tenemos otra de 10. Y ahí si empieza el sendero. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué opinas de ese arco, Eli? Es muy raro ver este tipo de estructura Hacer todo perfecto Si, mira es como una puerta Que va a otra dimensión ¿Qué tendrá desierto? ¿Y qué será mentira? ¿Qué opinan ustedes? ¿Natural? O hecha por alguien Miren viajeros, acabamos de llegar A un lugar lleno de Escalactitas ¡Wow! ¡Qué hermoso! Escalactitas y escalagmitas Si es que no estoy mal Y si me estoy equivocando Ya saben, dejen en los comentarios Es increíble La obra de la naturaleza ¿Cómo toma forma? A ver si se encuentra esta Parece papelón Y ya se va uniendo Miren al fondo Miren el tamaño De esta estalactita Casiquiera de un metro y medio Vean Todo este sector Está lleno de Mira ¡Wow! ¿Qué decano, no? Sí Increíble Desde que entramos Incluso ni la altura De la cueva Se puede llegar a ver Impresionante Miren Miren como estoy conectado Vean esa maravilla Solo bajó Para indicarles a ustedes Mira Mira Esto pasó Un murciélago Mira Este de acá Estamos hablando Siquiera de Unos Tres metros de alto Esa del fondo ¿Qué pasó, amigo? Aguanta, aguanta, aguanta Ya voy Ahorita son algo durísimo, amigos ¿Qué pasó? Pisé aquí la piedra Afortunadamente la pisé por detrás Y esta piedra de aquí Estaba aquí Aquí, si ves Y cayó aquí Si hubiese pisado al frente Me hubiese aplastado la pierna Por suerte pisé así atrás Si ves Como cayó Se partió esto Así, mira Corazón que sonó durísimo Ya me asusté Como medio gritaste Vean esto, viajeros Parece que solo naturaleza Hubiera fuera Pero no Miren Es la forma de desvice Si, parece una torre Wow Y no es solo aquí Es En muchos lugares Miren Miren Esta Esta si ha roto Es la que más me llamó la atención Llegó la hora de lunch Habitas de qué? Igual ya Así La cueva se va haciendo más pequeña Pero es increíble Que bajo Todo esto de roja Haya agua Y un río Que se diga de una cascada Miren 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 Nuestro guía con una piedrita, hace música. Creo que de la casa nada diferente, ¿no? Mira. Como una banda. Y ahora nos vamos a la cascada. Vámonos a la cascada. Si se preguntan cómo estaba el agua, buenísima, heladita, mucha energía en este lugar, muchísima energía en este lugar. Y esta agua, esta agua que ustedes le ven por acá, se va al famoso sumidero. Pero por tiempo nosotros no lo vamos a hacer. Estamos subiendo por una parte bien complicada. Mira. Para este tipo de cosas es muy importante el casco, linterna y guantes. Los túneles se van haciendo cada vez más pequeños. Sigamos, sigamos, amigos. A ver, amigos. Vamos a topar junto esta famosa roca. Uy, ¿qué fue eso? Mira. Estamos tocando historia, amigos. Historia. ¿Saben qué es esto? Esto, lo verían en muchas fotografías, en muchos documentales a nivel mundial. Es donde se tomó la foto Neil Armstrong. El famoso hombre y el primero en llegar a la luna. Estamos pisando historia. Un dato que quizá no lo sabían. Cuando llegó Armstrong acá a la Cueva de los Tayos, dijo que era más magnífica e impresionante que la luna. Pueden darse cuenta qué fuerza y tanta historia que hay aquí. El sol está ahorita entrando perpendicularmente, directo a la luz de la cueva. Qué increíble. Es una sensación que te da estar aquí. Las semillas que caen desde la parte superior. dan vida acá abajo. Miren. Los arbolitos, las plantitas. Y es porque también hay sol. Y hacen de lugar paradisiaco como si fuera sacado de una película de ciencia ficción. Así es como suben a los excursionistas. Acaba de salir Eli. En este momento la subida más miedosa que la bajada. ¿Qué pasó? Me golpeé. ¿Qué opinas? ¿La bajada o la subida más fuerte? La subida. No pusiste los pies. Sí, sino que te tensionan. Te jalan y subes. Creo que eso debe ser muy importante. Si llegan a venir nuestros viajeros a la cueva de los Tayos, ¿qué les recomendarías? Más o menos estar en los tres días para que la gente regrese satisfecho. No, este es este, estamos en este. Están apresurados, claro. Apresurados. Sí, la primera. La primera. Y la segunda salida de lo mejor. Están muy agradecidos ustedes que han venido. Tal vez regresen satisfechos. Jimmy, tanto es la dimensión de la cueva que incluso se podría hacer un edificio en la parte de adentro. ¿No lo creen? Tienen que venirlo a visitar. Siendo las seis o las cinco y cuarenta? Porque ya mismo anoche. Siendo las seis, estamos ya en punto de partida. Fuerte, amigos. Fuerte, fuerte, fuerte. Miren, la realidad, estamos ahorita grabando en chiqui, en corto. La realidad de la venta de balsa ilegal aquí en los bosques del Ecuador. Más o menos, dialogué con Quintaló y dice que venden a otros países y es bien pagado. Entonces, muchos de los Shuar, de la cultura Shuar. Se han dedicado a eso. Se han dedicado a eso. Porque da mucho más dinero. Da mucho más dinero que el turismo o cuidar la naturaleza. Por un lado, les entiendo porque el gobierno no hace nada, no hay apoyo. ¿Qué más pueden hacer los indígenas que tratar de sobrevivir con los medios? Y por otro lado, que se está destruyendo el Amazonas. Sí, así que si vienen acá, tienen que tratar de apoyar el turismo comunitario. Que es lo que ellos hacen. Como es en esto de la cueva de los tallos. Es una realidad triste porque duermes en esteras. Las chocitas son muy humildes. Pero en cambio, a este tipo de lugares hay que darle el valor turístico que necesitan. Viajeros sacados la madre, nos despedimos de este video. No olviden suscribirse y seguirnos en Instagram porque muy pronto se viene el sorteo por el año en YouTube. Yo soy Josué. Y yo soy Eli. Recuerda que la curiosidad... Te lleva a nuevos lugares. Hasta pronto viajeros. ¡Suscríbete y activa notificaciones!